¡Bueno, Fran! ¿Estás preparado? ¡Estoy ready to go! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Saltamos! ¡Para abajo! ¡Su suelo, su suelo! ¡Ahí está! ¡A tomar posaco! ¡Vamos! Vale, estamos jugando un modo de juego de caza recompensa Estoy con Stax Y básicamente tenemos que matar Y meter el dinero en nuestro banco ¡Pero bueno! ¡Qué primera kill! Cuidado cuidado, me están poniendo fino Me están poniendo fino, me tengo que utilizar el cable Ahí estamos ¡Otro muerto, Willy! ¡Otro aquí abajo! Está lleno, está lleno Está lleno, está lleno ¡Madre mía, hermano! Comienzo, ¿no? ¡Nos aguantamos! ¡Ven un tío de atrás, eh! ¡Ojo, ojo! ¡Ahí estamos! ¡Que me atraen! ¡Pero que me han tirado! El cable, con el cable, con el cable ¿Me estás diciendo que me acaban de enganchar con un cable? Sí ¡Madre mía! ¡Esto está arriba, eh! ¡Está petado de pena! ¡Muchos son espectros, eh! Muchos son de la guía, eh! Sí, 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 pero vamos que no así ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ayuda por la izquierda, eh! ¡Que de espectro tiene poco! A ver, elimina... ¡Está por la espalda, está por la espalda, eh! ¡Hay uno en la espalda, eh! ¡Muerto! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ojo, me ha puesto fino a uno! ¡Le hemos robado a la money, eh! ¡Le hemos robado a la money! ¡Con cuidado, tengo un tío por detrás, eh! ¿Lo has matado? ¡No, no, no! ¡Ahora está aquí! ¡Lo mato, lo mato! ¡Muerto! ¡Vale, vale, vale! ¡Vienen ya los bancos, eh! ¡Hay que tener cuidado con los bancos! ¡Titanes, titanes, titanes! ¡Le disparo! ¡Vale! ¡Ale, aquí está el banco, eh! ¡Meto la pasta! ¡Ojo, me ha matado uno! ¡Me ha pillado! ¡Iba a cambiar de armas para matar al titán! ¡Cuidado que lo entrega, lo entrega, lo entrega! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo hemos matado, lo hemos matado! ¡Y meto yo su dinero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡He matado a otro, perfecto! ¡Qué buena, Willy! ¡Yo de ti la pondría, eh! Si es que el que has matado tú era el que me ha robado a mí el dinero ¡Ah, vale, vale! Vale, vale, luego se lo he robado yo Luego se lo he mangado yo Creo que habrá un sniper por ahí arriba, eh ¡Ven aquí conmigo, Willy! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven, ven! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ya tengo aquí a mi pequeño! ¡Brrrr! ¡Ojo, yo estoy en nada, eh! ¡Vale, tengo un titán, tengo un titán! ¡Ojo, tienes el titán! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos con los titanes! A ver, como la cosa es que quiero utilizar porque tengo un montón de las armas ¡Ojo, me ponen fino! ¡Uh! Me ha salvado la vida, me ha salvado la vida mi titán ¡Otro más, otro más! ¡Otro puerto! ¡Lo tengo encima, Willy! ¡Yo lo ve! ¡Le veo, le veo, le veo! ¡Quítamelo, quítamelo! Está por aquí, está por aquí, está por aquí, está por aquí ¡Otra vez! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh! ¡Buena, buena! Le he metido ahí con... con la tocha ¿De qué vas, crack? ¿De qué vas? ¡Ojo, chaval! Me he metido, me he metido por aquí por un percal que flipas Se hemos arrasado aquí, eh, se hemos arrasado Creo que están en nuestra base, eh ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay aquí un autocho, eh ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ojo, estoy volando, tú! Me está reventando, eh, me está reventando Me está reventando un titán Con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado ¡Te estoy... te veo, te veo, te veo! ¡Voy para allá, si quieres! ¡Ojo, con cuidado, con cuidado! ¡Con cuidado, con cuidado! Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Aquí los cuantos son muy tochos, eh Están muy, están muy... está muy... ¡Hasta arriba, eh! ¡Buenísima! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te veo, te veo, te veo, te veo! ¡Te estoy viendo, te estoy viendo! ¡Me acaban de aniquilar, Willy! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Nos hemos metido ahí hasta arriba, eh! ¡Nos hemos jugado la vida! ¡Nos hemos jugado la vida! Vale, hay que empezar a meter money, eh ¡Ahí! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Tío! ¿Por qué mi gancho no se engancha? Es que el gancho hay que saber... ...engancharse Que saber utilizarlo, eh ¡Que bien se te dan los ganchos, Willy! ¡Ojo! ¡Hay un tío ahí! ¡Hay un tío ahí! ¡Metemos la money! ¡Metemos la money! ¡Le he metido un misilaco a este que se ha quedado fino! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Un titán aquí, Willy! ¡Muy tocado! ¡Reventado! ¡Va, buenísima! ¡Le hemos dado lo justo para que explote, eh! ¡Ahí estamos, dineritos! ¡Lo acaban de reventar! ¡Gracias a nosotros, eh! ¡Oh! ¡Hay un tío, hay un tío! ¡Invisible entregando dinero, entregando dinero! ¿Lo matas? Invisible no, me ha matado justo. Estaba yo entregando el dinero, macho, y me ha reventado un escopetazo. ¡La peña aquí se la juega! ¡Que desgraciado, tío! Ha sido el parguela que tenía que pillar a ellos, ¿sabes? ¡No por aquí, Willy, eh! ¡Ostras! ¡Que desintegraba! ¡Uno por aquí! Estoy cubriendo el de nuestro equipo, a ver si entrega el... ¡Ya nada, tío! ¡Le veo, le veo! ¡Está ahí! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Había uno por aquí, eh! Sí, sí, aquí hay uno invisible, el de antes. Bueno, no sé exactamente dónde se habrá metido, pero Brevo anda por esta zona, el tío. Voy a estar contigo aquí, aunque tengo miedo porque nos vienen por todas partes. ¡Yo no sé ni dónde va a hacerme! ¡Ah, vamos a, vamos a! ¿Y este de qué va? ¡Vamos a, vamos a, vamos a todos! Le vamos a... Había uno aquí que iba muy despabilado, me da a mí. Vamos, este es un espectro. Tiro piña. ¡Ujú, me he metido bien! ¡Me he metido el percal! Sí, eso no es un espectro la mayoría, eh. ¡Uf, me la has jugado demasiado, tú! Pero es bien por la derecha, eh. Que aquí el espectro tiene un poco estos. Tío, qué tonto soy, tío. Cuidado, eh. ¡Uy, aquí atrás! Este es de los buenos, eh. Vale, doble. ¡Bueno, Willy! Me he quedado con el money, eh. ¡Ahí estamos! ¡Uh! Por favor. Vale, sector ha despejado. Perfecto. Vamos al B, supongo ahora, ¿no? Sí, está colocando este hombre aquí... Las contramedidas... Le acabo de meter una batería al titán este, tú. Sí, sí, lo que estaba viendo. Oh, que todavía me pillan a mí por... por reventar a otro. ¿Vamos? Yo me bajo, soy el típico que me subo encima del titán y me meten a mí un lerdazo, chaval, que me revientan. Vale, ¿estoy revetando al titán este al fondo? Vamos, lo ponemos fino. Vale. ¡Vamos! Le he pegado una buena ahí. ¡Ojo, ojo! ¡Me pone por la espalda y otro! ¡Uf, chaval! ¡Por la espalda y otro titán, eh! ¡Ah! Lo acabo de ver, tío. Vale, vale. Tengo titán, tengo titán yo. Es que en el minimapa no salía que eran titán, eh. Willy, Willy, hay un titán en el banco. ¡Hay un titán en el banco! ¡Lo, lo, lo, lo! Sí, sí, pero es que me acaban de reventar. A mí también, ahí también. Me han puesto muy fino. He llevado a mi titán ahí, eh. ¡Ostras! Otro invisible, tío. Otra vez el invisible este. ¡Uff! El invisible es muy invisible, eh. Está por aquí, por la derecha, eh, por la derecha, por la derecha. Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Le ves? ¿Le ves? Vale, he entrado, he entrado, he entrado. Reventado el invisible. Que pesado, macho. En tu casa. Detectada una presa. Tenéis que abatirla. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Willy, que me mata este Willy! ¡Ojo! ¡Esperate un momento, que me meto el titán! ¡Me meto, me meto, me meto! ¿Dónde estás? ¡Detrás! ¡Detrás al fondo! ¡Vamos! ¿Dónde estaba, mejor dicho? ¡Vamos! ¡Me he reventado, me he reventado, me he reventado! ¡Me he reventado, me he reventado! ¡El tío ha escapado, eh! ¡Ha volado! ¡Vamos! ¡Me está reventando aquí contra dos, eh! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy a ayudarte! ¡Aguanta, aguanta! ¡Yo voy todo lo rápido que el gancho este va! ¡Recompensa cobrada! ¡Ojo! ¡Aguanta por la falda, Willy! ¡Ojo, me está reventando! Vale, aguanto lo que pueda, aguanto lo que puedo. ¡Le subo, le subo, le subo, eh! ¡Se me ha subido, se me ha subido, se me ha subido, se me ha subido! ¡Se me ha subido! ¡Me han reventado, pero lo que no está escrito, eh! ¡Uy, chaval! ¡Me he subido encima suya, eh! Ya, ya, pero es que estaban dos ahí, y nos han puesto finos. Vale, ya nos tendríamos que pasar de los titanes estos y ir directamente hacia el banco, eh. Sí, 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 sí. Sí que hay que pasar, porque a mí no veas como me acaban de poner, chaval. ¡Madre mía, esta peña como pilota, tío! ¡No es normal, eh! Porque son pilotos. ¡Vamos a ganarle la partida, Willy! ¡Ven aquí conmigo, tú! ¡Que estoy aquí! Sí, me está persiguiendo un titán gigante. Espérate un momento. Pues si yo estoy detrás tuya, ¿podrías haberme dicho antes? Ah, vale, pues sí, está aquí encima. Vale, sacamos el arma de titanes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay unos dos ahí. Es que entre los hitales y los invisibles me están poniendo finísimo, ¿sabes? Ya, ya, ya. ¡Dalele la espalda! ¡Dalele la espalda! ¡Me llamo a mi titán, Willy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! Estoy rotocado, eh. ¡Aquí tengo el mío! ¡Me meto! ¡Vamos! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! ¡La distracción, la distracción! ¡Vamos! ¡Me subo, me subo, me subo, me subo encima, me subo encima! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡A tomar por saco! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Vale! ¡Vale, ya vamos a la siguiente titán! ¡Creo que tengo uno encima, Willy! ¡Creo, no! ¡Miradmelo, a ver! Estás sin llamas, sí. Sí, ¿verdad? Espérate, que me he subido encima tuyo sin querer. ¡Ojo, ojo! ¡Qué buena! ¡A la que le he liado, chaval! ¡Le he hecho a la de la grulla titanera! ¡Ojo por aquí! ¡Ojo! ¡Me están reventando el mío! ¡Me están reventando el militar! ¡Me matan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Titana aliado! ¡Se viene, se viene! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Aquí estamos! ¡Vale! ¡Chufa a los graves, Willy! ¡Son muchos, son muchos, son muchos, eh! ¡Venga, a tomar por saco! ¡Cuidado, aguanta, aguanta! ¡Apuños, apuños, apuños, apuños a este! ¡Vamos! ¡Uooo! ¡Ojo! ¡Me tengo que ir! ¡Pum! ¡Que buena, por favor! ¡Les hemos reventado, les hemos reventado, eh! ¡Que buena, por favor, que buena! ¡Ojo, se viene! ¡Me empiro, me empiro, me empiro! ¡Me empiro, me empiro, me empiro! ¡Vale! ¡Tengo que ir a entregar el dinero, eh! ¿Me cubres? ¡Chaval, Willy, Willy, Willy! ¡Tengo que meter pasta que tengo 300 pavos, eh! ¡Yo 200! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy clave, muy clave este dinero! ¡Dios mío, se está cerrado! ¡Me han cerrado el banco! ¡Reventado, reventado, reventado! ¡Esto que ha caído es enemigo, es enemigo, es enemigo! ¡Espectros aquí! ¡Pillamos dinerito! ¡Pillamos dinero fácil! ¡Dinero fácil! Easy money, easy money! ¡Vale! ¡Vale! Si entregamos esto, le sacamos un montón ya, eh! ¡Ten cuidado! ¡Es muy clave meter esta pasta, tú! ¡Espectros por aquí! ¡Hostigadores de estos! ¡Le veo a nadie en la espalda, eh! ¡Ya, tío! ¡Tío, ¿cuándo abren el banco? ¡Cuando se termina la de esto! ¡Pero cuándo! ¡Vale, si tú lo has despejado! ¡Creo que hay que quitar el otro, ¿no? ¡Hay que reventarse a esta gente, sí! Ahora quedan los otros y ya está Cuidado, a ver, deja que pase el titán primero, el enemigo, el aliado ¡Vamos! ¡Ve a caer a otro! ¡Que pase el titán, que pase, que pase! ¡Vale, un tío por ahí metido! ¡Vale, Willy! ¡Ya creo que ya no! ¡Vamos! ¡No, todavía no, todavía no! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Me tengo la pasta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Garamos! ¡Garamos! ¡Esta cinco mil! ¡Vámonos! ¡A todos por saco! ¡Hay un tío detrás! ¡Que no escapen! ¡Que no huyan ahora! ¡Vamos! ¡Le he reventado! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Ojo! ¡Que no huyan! ¡Que no huyan! ¡Vamos! ¡Hay que ir a los interceptos ahora, eh! ¡Uf! ¡Me muero! ¡Me han matado, Willy! ¡Yo los voy a reventar! ¡A ver si consigo por lo menos llevar un par! ¡A ver si consigues llevarte alguno, tío! ¡Muy tocados los titanes, eh! ¡Si consigues tener tu titán, lo partes, eh! ¡No, no! ¡A tanto no llego! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Que se! ¡Como me ha puesto! ¡Hola, hola, hola! ¡Los dos tocadísimos, tío! ¡Ese estaba a punto de reventar, eh! ¡Que no suben! ¡Que no suben al avión! ¡Uf! ¡Está nuestro compañero ahí, eh! ¡Uro pa cinco! ¡Que era el titan ese! ¡Es que no les queda nada! ¡Están los dos sin llamas, eh! ¡Y tío! ¡Están todos destrozados, tío! ¡Ojo! ¡VAMOS! ¡Se viene! ¡Ojo, ojo! ¡Se han quedado dos! ¡Se han quedado, eh! ¡Se han quedado, eh! ¡Se han quedado, eh! ¡Si se toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los mata, los mata! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Madre mía, que batalla hasta el final! ¡Muy guay, eh! ¡La verdad! Una vez que jugamos este modo de juego y muy, muy guay. ¡Una victoria increíble!